¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué locura es esto! Hoy es domingo 7 de febrero del 2021. Estamos en la Colonia Hipódromo Condesa, aquí en la Ciudad de México. Es una colonia, es un barrio donde se acostumbra a traer a los perros a pasear. En serio, hay demasiada gente. No lo puedo creer, en serio, esto es una locura. Y donde nos encontramos en este momento es en el Parque México. La verdad, es uno de los parques más bonitos aquí en la Ciudad de México. Y esta colonia, la Hipódromo Condesa, es conocida por ser una colonia media-alta. La verdad, es una colonia donde puedes encontrar demasiados servicios. Y sobre todo, cafeterías y principalmente bares. Esta zona es muy conocida por tener bares. De hecho, antes de la pandemia era un lugar típico para venir con los amigos en las noches. Echar una copita, una chela. Y bueno, en esta ocasión solamente está permitido la apertura de los restaurantes con mesas al exterior. Y bueno, les voy a mostrar cómo está siendo ahorita, en estos momentos, este parque que en serio está súper lleno de gente y bueno, sobre todo de perros. Y esta colonia también se caracteriza de otras porque las edificaciones son estilo art deco. Debido a que cuando esta colonia se comenzó a construir, este tipo de arquitectura predominó. También algo muy interesante es que este parque está adaptado para pasear a los perros. Hay espacios exclusivos para meterlos y que jueguen. Y bueno, también otra cosa muy interesante es que aquí es posible adoptar a perros. ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Si uno puede, hay que adoptar un perro así de este tipo y no comprarlo porque hay demasiado perro callejero. Y vean nada más. ¡Qué bonito! Y sí, como les decía, hay demasiada gente. Vean nada más cuánta gente hay aquí caminando. Y bueno, la verdad creo que la Ciudad de México, después de todo por lo que ha pasado, digo, todavía nos encontramos en pandemia. Pero también eso yo quería aprovechar para mostrarles la cantidad de gente que hay aquí en este parque. En serio, es una locura. Y bueno, este es el corredor donde podemos encontrar a los perros que adoptan. En serio, si ustedes pueden, llévense alguno a casa. La verdad sería bastante bueno. Y bueno, este parque México lo divide una avenida que es Avenida Michoacán. Y bueno, en este momento vamos a cruzar esta calle para ir del otro lado del parque. Y cruzando ya la calle nos encontramos en el foro Lindbergh. En esta zona es muy típico que haya gente patinando, haya gente con patineta. Incluso aquí hay un corredor, este, donde podemos encontrar cosas que venden algunos artesanos. E incluso aquí hay clases de baile. Y bueno, después de haber visto estas clases de baile, estamos aquí, vean, en la explanada del foro Lindbergh. En donde les digo que la gente puede patinar, incluso puede andar en bicicleta. Y es un lugar bastante extenso. Yo acostumbraba a venir aquí de niño, imagínense. Y la verdad me trae muy bonitos recuerdos a este lugar. Y la verdad me trae muy bonitos. Y ya nos alejamos del desmadre que había allá del bullicio. Aquí en esta parte de la orilla del parque podemos caminar, vean, aquí en este pequeño sendero. Incluso también hay algunos puestecitos donde podemos comprar papas, chicharrones, algunos dulces raspados. Y también podemos encontrar aquí algunas como pequeñas bancas para podernos sentar. Y también hay vendedores artesanales donde podemos comprar ya sea aretes, libretas, etc. Y en serio yo sigo impresionado de esto, vean. Y exactamente aquí a espaldas del foro Lindbergh nos encontramos con este maravilloso y bonito lago. Aquí está súper refrescante, en serio, porque está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Y bueno, la verdad yo creo que me voy a quedar aquí un rato para refrescarme. Porque en serio, ya me cansé de tanto caminar y sobre todo de ver tanta gente, Dios mío. Y bueno, recuerdan que les decía que la colonia Hipódromo Condesa se caracterizaba por tener edificaciones estilo Art Deco. Bueno, pues miren nada más, este edificio San Martín representa 100% ese estilo. Está construido en un estilo Art Deco, vean. Y este edificio data del año de 1931 y fue construido por el arquitecto mexicano Ernesto Buenrostro. Y un dato también bien curioso es de que lamentablemente esta colonia fue muy afectada en el terremoto que hubo en el 2017 en septiembre 19. Y la verdad, aquella ocasión muchos edificios quedaron afectados, otros lamentablemente se cayeron. Y otros quedaron, vean, como este de aquí y quedó completamente cuarteado. De hecho, muchos de los edificios de esta colonia quedaron incluso completamente inhabitables. Y bueno, este edificio en serio quedó súper, súper, súper dañado. Y ahora nos encontramos en Avenida Insurgentes, aquí a tan solo dos cuadras del Parque México. Y vean nada más, este es Insurgentes. No sé qué tanto me pueden escuchar por el tráfico, pero bueno, aquí es donde pasa el Metrobús. Y de hecho, hoy domingo apartaron un carril para las bicicletas, están pasando ahorita bicicletas aquí. Y bueno, ahora nuestro siguiente destino después del Parque México es el Mercado Medellín. Y a tan solo dos cuadras de Insurgentes, llegamos por fin al Mercado Medellín. Y el Mercado Medellín está aquí sobre Avenida Medellín. Es este que, bueno, esta es Avenida Medellín, una de las avenidas también más importantes aquí de la Ciudad de México. Y de hecho, como el nombre lo indica, aquí hay muchísimos restaurantes relacionados con Colombia. Y bueno, la razón por la que vamos al Mercado de Medellín es porque voy a comprar un café cubano muy bueno. Y de hecho, en ese Mercado Medellín también podemos encontrar muchísimos productos importados de países como Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú. Y bueno, se los recomiendo si ustedes vienen aquí a la Ciudad de México y de repente, pues extrañan algo, un poquito de su país de origen. Y ya entramos aquí al Mercado de Medellín. Y vean nada más lo que nos podemos encontrar aquí, un montón de piñatas. Vean qué maravilla, un montón de piñatas. Y ya estamos llegando a la zona donde podemos encontrar todo tipo de envoltura para las garnachas, papel, todo eso aquí, servilletas. Y bueno, pues hemos llegado al lugar donde voy a comprar ese café cubano. Vamos a ver si tienen, espero que haya. Porque tiene años que no vengo a este mercado, ¿pueden creerlo? Y pues vean, lo conseguimos, café cubita. Este café es muy bueno, la verdad, venimos aquí hasta el Mercado de Medellín para comprarlo. Y bueno, lo interesante de este mercado es que vean, podemos encontrar bebidas de muchísimas partes de Sudamérica. Y ahí tenemos la famosa Inca Cola de Perú. Y bueno, el mexicano se destaca por ser súper, súper creativo. Vean lo que nos encontramos aquí nada más, la corona piñata. Y pues bueno, aquí también podemos encontrar productos, vean, de Brasil. Aquí también tenemos la zona de comida, aquí en el Mercado de Medellín. Y pues bueno, de hecho, hoy solamente vine por este café cubita. Que la verdad, bueno, se lo recomiendo, muy sabroso, café de Cuba. Y pues bueno, creo que nosotros ya terminamos aquí nuestro paseo por el Mercado de Medellín. Y pues bueno, vamos a ver. Y pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues ya aquí desde la Colonia Roma, donde se encuentra el mercado de Medellín, me despido. Espero les haya gustado este paseo y bueno, qué locura, la verdad, qué locura la Colonia Condesa. En serio, no me imaginaba que estuviese así ya en estos momentos. Y bueno, pues aquí nuestro café cubita, nuestro café cubano que conseguimos. Por cierto, me costó 230 pesos mexicanos. La verdad, pues yo considero algo caro, pero bueno, obviamente es importado. Y bueno, aquí desde la Colonia Roma Sur, donde se encuentra el mercado de Medellín, yo me despido. Y por cierto, aún continuamos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México. Debido a los contagios, ¿no? Ya saben de este virus que nos está atacando a todos en todo el mundo. Y miren, hasta hay aquí letreros. ¿Eh? ¿Alerta por? ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho. Yo les mando un fuerte abrazo. Y bueno, ya nos estaremos viendo próximamente con otro video, espero, aquí de la Ciudad de México. Cuídense mucho y sean felices. Y nos vemos pronto. ¡Viva México, cabrones! ¡Woohoo!